Hola otra vez chicos, aquí el T-Spider esta vez con las estadísticas al máximo de todos y cada uno de los nuevos autos de la siguiente temporada Y es que esta mañana ocurrieron dos cosas interesantes La primera es que ya tuvimos una filtración de las estadísticas al máximo mediante unas capturas Y la segunda es que ya también tuvimos la actualización dentro de la Google Play Store y también dentro de la Microsoft Store Así que si no has actualizado el juego, ve y hazlo para que puedas pues ver estos nuevos autos dentro de tu garaje Pero en fin, vamos a revisar entonces las estadísticas al máximo de cada uno de los autos en orden según su rango del más bajo al más alto Por eso es que vamos a empezar con el que están viendo en su pantalla, con el Renault Trezor Que pues por si quedaba dudas, ya está confirmado que está en clase D y que este es el auto del pase de leyenda Entonces si no lo compras, igual no te pierdes de gran cosa Pero al final, créeme, este es un auto bastante decente para competitivo de lo que sería clase D Ya que cuenta con 294,5 km por hora máximos como velocidad tope Tiene aceleración de 78,62, es bastante decente Y tiene manejo y nitro de 61,61,93 el manejo, 61,07 de nitro Las dos están bastante bien, así que como ven, es un auto bastante bien balanceado Y para ser clase D está bastante bueno Sobre todo si llega a tener la mecánica de nitro azul En ese caso, se pone aún más en una posición pues relativamente competitiva Pero como siempre, los autos de clase D no son realmente usables en el multijugador Más allá de una o dos carreras Así que bueno, si no se compran el pase, igual no pasa nada Pero en fin, pasamos directamente del Renault Trezor hasta el siguiente auto de clase D El nuevo rey de clase D Y me refiero al Volkswagen Electric R Un auto que de hecho, incluso de primera vista se ve interesante Y es que este auto cuenta con 290,5 km por hora máximos de velocidad tope Aceleración de 88,50 Que de hecho aquí me tengo que detener un momento Porque este auto es el auto con la segunda aceleración más alta de todo el juego Solamente por debajo de la Spark Owl Y pues bueno, la verdad es que no supera al Batista casi que por nada Ya que el Batista cuenta con 88,49 Entonces, .01 de aceleración más técnicamente es la misma Pero al final, pues bueno, por matemática, este queda como segundo lugar De los mejores autos en cuanto a su aceleración Y bueno, la verdad, tiene que ser dicha Esta aceleración está desperdiciada con un auto de 290 km por hora máximos Aunque sea el rey de clase D, realmente no vale la pena invertirle muchas fichas Sobre todo porque, pues los autos de clase D no son competitivos Entonces, puedes tratar de asegurarte el auto en el Grand Prix Ganarlo y lo que sea para usarlo porque es curioso Porque te gusta el diseño, porque lo que sea Pero ciertamente no sirve para gran cosa Esa aceleración es muy buena Es muy llamativa y todo lo que quieran Pero no sirve si el auto tiene 290 km por hora máximos Que para clase D están bien Pero no lo hace competitivo fuera de una o dos carreras en el multijugador Pero bueno, al final después de eso tenemos el siguiente auto de la nueva actualización Que ya es hasta clase B Esta actualización no tuvimos ningún clase C Y aquí nos vamos directamente entonces con el Draco GTE O el Draco GTE Que de hecho cuenta con 346,2 km por hora máximos Aceleración de 81,85 Bastante bien Manejo de 47, un poco abajo Y nitro de 61,18 Muchos 61 estamos viendo en esta actualización Pero en fin, el chiste es que el Draco GTE Tampoco vale la pena No tratas de gastar fichas en sus paquetes Y tampoco tratas de gastar demasiadas fichas para maxearlo en su casa de coches Pues podría decirse que si lo consigues gratis está bien Porque incluso tiene una velocidad máxima más alta que el Huracán Pero pasa lo mismo con el auto anterior Con el Ferrari 488 GTB Y eso no lo hace realmente competitivo De hecho si se dan cuenta tiene números bastante similares Solamente es que el Draco o Draco Tiene un par de puntos más de aceleración Pero eso es todo Si le quitas eso, son autos bastante parecidos Y como ustedes sabrán, el 488 no es lo más competitivo del mundo Así que, bueno, si lo manejas bien Y sobre todo si llegas a tener la mecánica de nitro azul Pues podrías usarlo en el multijugador Y te podría dar resultados decentes Sí, pero tampoco vale la pena gastarle fichas Así que bueno Dejando de lado el Draco GTE Que tampoco es algo muy interesante Nos vamos hasta el que, en mi opinión Es el auto más interesante de toda la nueva actualización Y por supuesto que me refiero Al nuevo tercer mejor auto de clase A Al Remax Concept One Cuyas estadísticas al máximo son 368,5 km por hora máximos Ya con máximas mejoras 86,34 de aceleración Manejo de 84,08 Y nitro de 54,58 Ligeramente bajo Pero con habilidad Se puede usar bien Sin necesidad de tener tanto nitro Aunque en ciertas ocasiones Sí que te va a hacer falta Tener un poquito más Pero bueno, el punto Es que ese Remax No queda de ver en ningún sentido Para ser el tercer auto mejor de clase A Yo creo que está bastante bien Porque incluso se puede decir Que es algo así Como un Tech Rules Pero ligeramente buffeado Ligeramente mejor Ya que cuenta con más velocidad máxima Cuenta con más aceleración Cuenta con más manejo Y solamente tiene Pues sí como 20 puntos menos de nitro Pero al final como les digo Eso se puede compensar Con habilidad Y conociéndote Dónde usar el nitro Y dónde no ¿No? Entonces bueno El punto es que El Remax Concept One Es un auto bastante competitivo Para multijugador Es muy muy bueno Pero sigue sin ser mejor Que los dos que están encima de él O sea El Ashton Martin Valhalla Y también el ¿Cómo se llama? El Pagani Mola Ninguno de estos dos Es peor que el Remax Estos dos siguen estando A la cabeza De la tabla de clase A Y muy merecidamente Porque incluso pueden competir Contra ciertos autos De clase S En ciertas situaciones Ya que tienen una velocidad máxima Bastante más alta Y más decente Pero si este Remax Llega a tener La mecánica de nitro azul Puede ser que en ciertas situaciones Le saque las carreras Al Pagani Y al Ashton Martin Valhalla Pero depende mucho De las situaciones Y como sea Si ya tienes alguno de estos dos No te hace falta el Remax Yo personalmente Si voy a tratar de ir por él Porque me gusta bastante su diseño Me gustan sus estadísticas Y creo que puede servir bastante Pero al final Como siempre Todavía tenemos que probarlo Así que en el momento En el que yo pueda probarlo Les estaré trayendo Un video con mi reseña Y ya veremos Si sí o no Vale completamente la pena O si simplemente Es algo más como Para aquellos a los que les guste Nada más Entonces bueno Ese es el auto de clase A De esta temporada Y pasamos directamente Con los clase S Los que técnicamente Son los mejores ¿Cómo? ¿Por qué me desconectas? La puta madre En fin Después de la desconexión Tenemos al primero de ellos Que sería el Tachyon Speed El Riser Tachyon Speed Que como ven Está bastante abajo En la tabla de clase S Pero en serio Muy, muy abajo Horriblemente abajo De hecho Es una de las decepciones Más grandes que me he llevado En Asphalt 9 En toda la historia O sea En todo el tiempo Que llevo jugando Asphalt Esta es una de mis decepciones Más grandes Personalmente Yo sé que para la comunidad A lo mejor no Pero a mí sí me decepciona bastante Como sea Este auto cuenta con 400,3 km por hora Máximos De velocidad tope Aceleración de 77,91 Que es exageradamente bajo Manejo de 53,44 Nitro de 59,94 Como ven Es una decepción por completo La verdad es que no vale la pena No gastes fichas en él A menos que te guste su diseño A mí me gusta su diseño Y personalmente Yo no gastaría fichas en él Porque Más allá de llevarlo A segunda estrella Creo que no vale la pena Ya que como pueden ver Ciertamente no cumple Con los requisitos mínimos Para ser un auto competitivo Esa velocidad Para ser un clase S Está ligeramente baja Esa aceleración No compensa El hecho de que tenga Una velocidad De ese calibre El manejo Está bajo Y el nitro Está pues Ay más o menos 60 Pero el punto es que Usualmente cuando el manejo De un auto es bajo Y la aceleración también Dentro de clase S La velocidad máxima Tendría que ser más alta Pero este no es el caso Entonces Tiene las desventajas De un auto De velocidad máxima alta Y también tiene las desventajas De un auto De buena aceleración O buen manejo O sea Tiene velocidad máxima baja Aceleración baja Manejo abajo Nitro medianamente decente Así que Por ningún lado Se salva Ciertamente no vale la pena Así que Big chale Por el Rizer Tachyon Speed Ya que pues Desafortunadamente Nació muerto Así que Bueno en fin El chiste es que Rizer Tachyon Speed Se queda con Pues Una de las decepciones Más grandes En toda mi carrera De Asphalt Pero como sea Después de él Tenemos a el que ya Está un poco Más interesante Pero igual de feo El Toroidion 1MW Que de hecho Es una sorpresa Bastante grata Ya que cuenta con 460.6 km por hora De velocidad máxima Y esto ciertamente Es bastante alto Me parece que Debajo de lo que sería El Tuatara El Jesko Y el Genesis Creo que es la velocidad De clase S Más alta Está incluso Encima del Reguera Incluso encima del Trión Así que bueno Está bastante bien Ciertamente Esa es una sorpresa Muy buena Ya que también cuenta Con 81.29 de aceleración Está decente Manejo de 60 Ligeramente encima Del promedio De los autos De clase S Con velocidad alta Y nitro de 54 Ligeramente bajo Pero ciertamente Como les decía Eso se compensa Con habilidad Entonces bueno Así como lo ven De feo Pues no está tan mal Pero yo ciertamente No iría por el Toroidion Porque no creo Que compense Gastar de a 900 Fichas Por cada paquete De 10 Simplemente para llegar A tenerlo Ya que pues Como siempre les digo Si se trata de gastar Esa cantidad Mejor gastas en un auto Pues que tenga Mejores estadísticas Pero si te gusta Por alguna razón Que yo lo dudo mucho Porque es feo Feo con ganas Pero feo horrible Feo como abortar En navidad Feo como tener hambre Feo como que te rechace Tu crush Es feo como cualquier cosa Que se te ocurra Ciertamente es horrible Creo que De todos los autos Que hay en Asphalt 9 Es el más feo En mi opinión Y miren que Ya hay bastantes Competidores para eso Pero bueno El punto Es que Seguramente algún día Haré un top De los autos más feos De Asphalt Y este será Primer lugar No lo duden Ni por un segundo Pero como sea El chiste es Que sus estadísticas Están bastante decentes Como les decía Esa velocidad máxima Está bastante Bastante bien Y si lo sabes utilizar Pues no te va a ir Nada mal En este caso Aunque tenga la mecánica Nitro azul Pues la verdad es que Tampoco es que vaya a subir Tanto Ya que pues No tiene un nitro Lo suficientemente alto Y aunque pudiera llegar A tener 10 km por hora Máximos más Pues no le sirven Para gran cosa Porque de todos modos No alcanzaría A los que están Encima de él Y de todos modos Ya supera A los que están Por debajo de él Entonces me No serviría de gran cosa Pero ahí está El Troidian 1MW Es una sorpresa Bastante grata Para los que lo quieran Llegar a tener Yo personalmente No iría por él Porque lo que ya les dije Se me hace horrible Y no me convence Sus estadísticas Aunque yo creo Que va a ser algo Bastante decente Y suave de manejar Pero como siempre Eso está por verse Y ya lo estaremos probando Pues cuando tenga La oportunidad De probarlo En mis eventos De prueba al máximo Pero en fin chicos Pues por ahora Eso es todo El día de hoy Yo con eso me despido Y no les dejo Consejo del día Porque de por sí El video ya me quedó Bastante largo Pero como siempre Aquí con ustedes Yo estoy para darles Un ligero análisis Una comparativa Mis opiniones Y no solamente Para leerles los números Así que bueno Pues aquí está El video de hoy chicos Yo con eso me despido Y nos estamos viendo Entonces en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!